Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Auténticos Líderes de Proyecto. Esta temporada la estamos alternando entre podcast y cápsulas de cinco minutos con un líder de proyecto. Síguenos en audio y video. Hoy en podcast tenemos a Roxana Luna, licenciada en Administración de Empresas por la UNAM, con más de ocho años de experiencia en proyectos inclinados a seguridad informática y sector financiero. PMP número 4600, certificada en 2018. También cuenta con certificaciones como SAFE. Roxana, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Hola Hugo, buena tarde. Al contrario, gracias a ti por contemplarme. Cuéntanos, ¿cómo fue tu camino de salir de la universidad hasta tomar la decisión de certificarte como PMP? Pues tuve la oportunidad de trabajar en Grupo Salinas, en Yosacel. Estuve ahí cinco años y ahí estuve enfocada en la dirección de servicio a clientes. Fue el primer reto que se me presentó de manera significativa irme a otro estado, a Guadalajara, a ejecutar un proyecto de clientes corporativos. Estuve año y medio. Para mí fue, pues evidentemente, una independencia en todos los sentidos. De ahí me llamó mucho la atención el reto que de alguna manera me dieron la oportunidad de tomar en este primer proyecto, que para mí es el que me hizo como el parteaguas. Empecé a inclinarme a todo este tema de los proyectos. Posterior de ahí, tuve la oportunidad de entrar a Banca Mifel y ahí ya fue en el sector de IT. Estuve un año en seguridad informática, gestionando un proyecto para implementar una plataforma al banco con gente y equipos de la India. Nuevamente me hablaron de Yosacel para ofrecerme un nuevo puesto. Acepté, estuve un año. Ahí cerré mi experiencia por ahora en telecomunicaciones. Retomé lo de IT cuando me llegó la propuesta de colaborar con Indra, que es una empresa española, en donde tuve la oportunidad de estar cinco años. Y ahí fue donde entré, tal cual con el perfil de Project Manager. Y tuve la oportunidad de tomar el curso para poder certificarme. Y de los primeros proyectos que me dieron la oportunidad de gestionar fueron en la dirección de administración y gobierno. Mi primer proyecto fue en el Infonavit. Posterior, tuve un proyecto en el SAT. Y terminando en esta dirección de administración pública, me dieron la oportunidad de pasarme a la dirección de ciberseguridad. Ahí empecé a gestionar proyectos evidentemente más inclinados a seguridad informática. Y el tipo de proyectos que tuve fue con los clientes Total Play, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la CNBB, CENER y Zagarpa. Todo era inclinado la mayor parte al sector gobierno. Cuéntanos la experiencia de tus primeros proyectos. En este caso nos comentas que fue Infonavit y SAT, proyectos realmente grandes. Y si tuviste alguna mala experiencia dentro de esos proyectos. No, al contrario. La verdad es que creo que en el Infonavit me enriquecí de conocimiento. Tuve la oportunidad de que mi contraparte, por parte del cliente dentro del instituto, pues fuera una persona abierta, una persona empática, una persona preparada con muchas competencias y que nunca dudó en compartir su experiencia y su conocimiento con todos los del equipo. Para mí eso fue una experiencia buena. Ahí seguramente tomé o adquirí mejores prácticas para empezar a gestionar los proyectos. Considero que ahí me empezaba a perfilar un poco más para poder realmente organizarme y tener súper claro la etapa en que íbamos marcando o que iba ejecutándose del proyecto. Posteriormente en el SAT, sí fue o no, de hecho estaba considerado uno de los proyectos más grandes en Latinoamérica en sector gobierno para la compañía de Indra. Ahí la oficina de proyectos tenía o estaba conformada por 30 project managers y me pidieron enfocarme más en todo el tema de conciliación y facturación. Entonces yo creo que considero que estaba bien como estructurado las partes que cada APM iba a gestionar, evidentemente con base a la experiencia que cada uno traía, pero más allá de tener alguna experiencia poco positiva, lo vi seguramente con un grado de complejidad, pero fue grata porque definitivamente también tomé, adquirí conocimiento, experiencia. Yo creo que ha sido uno de mis proyectos más grandes que he gestionado. Te platicaba sobre si habías tenido alguna experiencia mala dentro de los proyectos de gobierno, porque es bien sabido que en México, y principalmente en proyectos de gobierno, anteriormente se manejaba muchísima corrupción. ¿Te ha tocado esto dentro de los proyectos de gobierno en los que has estado? Pues vivirlos en primera fila, no, afortunadamente, pero sí tienes toda la razón. De hecho, pues lamentablemente es algo muy común que lo platiquen o que nos tomen en cuenta así al gobierno mexicano y que lo cataloguen de esa forma, porque evidentemente todos los casos que se han presentado son significativos para que se catalogue así. Pero no, la verdad es que en primera fila no tuve esa experiencia de yo tener la certeza de que en su momento se estuviera practicando, por lo menos en las áreas en las que yo me encontré, el tema de la corrupción. Seguramente estaban en otros niveles, pero por lo que yo me rodeé, afortunadamente no. Si tuvieras que explicarle a una persona qué es liderar proyectos dentro del gobierno en México, ¿qué le contarías? Es complicado trabajar con equipos dentro del gobierno por las mentalidades que en su mayoría te encuentras, pues cerradas, en donde practican mucho la burocracia, en donde más allá de estar abiertos a un cambio, hay personas que incluso seguramente buscan lograr permear sus ideas a los demás equipos de trabajo, en donde piensan o a veces se sienten que llegamos a invadir su espacio, que llegan a ser celosos con la información, que seguramente esas ideas que realmente no son constructivas nos generan evidentemente complejidad para que las cosas se logran en tiempo y forma. Para mí definitivamente sí es la actitud de las personas que en su mayoría laboran en instituciones del gobierno. ¿Has visto algún cambio de los primeros proyectos en gobierno en los que participaste a los últimos proyectos en los que has participado? Sí, fíjate que tuve la fortuna de estar en un proyecto en Bansefi, lo que ahora es el Banco del Bienestar, y eso fue aproximadamente hace como un año. Definitivamente la experiencia que te cuento fue todo lo contrario a esto en Bansefi. y llegué y el equipo de trabajo que nos tocó gestionar para que se llevara a cabo el proyecto, pues he estado liderado por personas competentes, preparadas, abiertas y muy comprometidas para que el proyecto se llevara a cabo tal cual se había establecido en un inicio, por lo menos en su gran mayoría. Y sí, yo sí noto el cambio con la actitud dispuesta, evidentemente logrando los objetivos que se hayan establecido para beneficio de la institución. Compártenos por favor, Roxana, algún error que hayas cometido, o algún error que, no que te arrepientes de ellos, sino que un error el cual haya servido como aprendizaje dentro de los proyectos, que le pueda servir a alguien más, pues ya sea para cometerlo y aprender de él, o para no cometerlo. No, pues seguramente tengo infinidad, pero seguro de las que podría resaltar quizá, es al principio asumir que las personas van a trabajar y van a comprometerse, cometerse, quizá como tú deseas que lo hagan. Entonces, yo creo que siempre es importante, primero, conocer al equipo de trabajo, tratar de hacer contacto, tener pues quizá intentos o una dinámica de integración, porque para mí es importante que conozcamos a nuestro equipo de trabajo y sepas cómo sobrellevar a cada uno de ellos. Entonces, seguramente uno de mis errores que llegué a cometer, pues me hicieron o lograron provocar frustración en mí, porque pues seguramente las personas en su momento, o no tenían bien el contexto, o no logré persuadirlas para que tuvieran el compromiso, a pesar de ser de los stakeholders más importantes, pues se sabe que hay veces que no tenemos como toda su atención o su interés, como seguramente quisiéramos. Entonces, me quedo con eso, para mí fue uno de los errores que llegué a cometer hace tiempo, asumir y no darme la oportunidad primero de hacer como una investigación, se podría decir, conocer a los equipos de trabajo y ya con base a eso, y evidentemente, pues formar relaciones para que las cosas se vieran. Hablando de equipos de trabajo, ¿cómo consideras tu liderazgo para gestionar proyectos? Pues fíjate que yo creo que es un poco moldeable. Yo coincido en que hay veces que sí, el liderazgo directivo se tiene que llevar a cabo, pero también es bueno el liderazgo paternalista. A mí me gusta tener, pues, química y una relación evidentemente sana con los equipos de trabajo, porque pues soy partidaria de que teniendo una buena relación, existiendo evidentemente una buena comunicación, se logra la mayor parte del proyecto. Para mí es importante eso, porque la comunicación lo es todo, para que realmente logres de alguna manera, en la medida de lo posible, los objetivos. Independientemente de qué práctica apliques dentro de tus proyectos, cuéntanos cómo es una mañana de Roxana dentro de un proyecto. ¿Cómo llegas con tu equipo de trabajo? Justamente proponiendo el café. Este, actualmente me encuentro trabajando en EDENRED, y en esa organización se inclinan más por metodologías ágiles. Entonces, sí se da como más lo de los dailies, o la sesión de cafecito de 10, 15 minutos, para pararnos, saber en qué nos quedamos un día antes, o dos, tres días antes, y tener claro los siguientes pasos a ejecutar. Entonces, te digo, me inclino más a eso, a tener una buena relación, tener comunicación, y tratar de siempre llegar por el mejor lado a la gente, persuadirla con la mejor actitud, para que logres los objetivos. Evidentemente, siempre te vas a encontrar con gente que tenga actitudes, pues seguramente complejas, o un temperamento complicado, pero, pues siempre van a existir. Entonces, yo creo que es importante, pues aprender a sobrellevarlas, y lograr que de alguna manera participen, y se involucren en el proyecto, independientemente del carácter, o de la actitud que lleguen a tener. Una de las mayores constantes que encontramos en la gente con la que platicamos, es de que a veces a los equipos de trabajo, hay que tratarlos como si uno fuera su niñera. ¿Te ha pasado esto? ¿Y qué piensas de este tema? Sí, definitivamente me ha pasado. No está padre, es un hecho, pero sí, incluso yo, hay personas o algunos líderes técnicos con los que he trabajado, y efectivamente les digo esa frase de, pues ya me siento como si fuera su nana, ¿no? La verdad es que no está padre, entonces ahí aplicas el pequeño regaño, y como te digo, siempre va a existir personas con las que tienes que batallar un poquito más, personas que necesitan que se les impulse, que se les guíe más que otras. A mí me encanta rodearme y evidentemente irme encontrando en el camino personas más autónomas, personas que realmente, pues con toda la extensión de la palabra, sean profesionistas y que le impriman el compromiso a su trabajo. Pero considero que no es algo grato estar de niñera, es un hecho, pero pues indudablemente va a haber o va a existir algún momento en el que tengas que pues llevarlo a cabo o sentirte así en la medida de lo posible, en lo que tú logras como que moldear un poco a esa persona. Los equipos, como comentábamos, a veces nos ven como la niñera y los clientes a veces nos ven como un mal necesario. ¿Te ha pasado esto? ¿Te has sentido en esta posición? Sí, también. Sí, definitivamente. Yo, de hecho, los proyectos que tengo oportunidad ahora de gestionar, nos encontramos gestionando los proyectos más estratégicos de la organización. Tenemos la oportunidad de reportar de manera directa a dirección general y pues mis clientes son internos, compañeros de la misma organización. Entonces, un caso que a mí sí me ha presentado mucho es que los de Haití siempre nos ven como los sogros o como las personas que no nos pueden sobrellevar mucho porque allá llegó el PM, va a pedir, va a preguntar y siempre presionando para que proporcionemos fechas, ¿no? Mínimo. O sea, eso es lo mínimo. Ya que evidentemente se enfoquen en cumplir sus compromisos ya también es otro nivel, pero sí se me ha encontrado con, pues con esas actitudes o la percepción que tienen de nosotros en donde, como tú lo dices, somos un mal necesario para ellos porque evidentemente, gracias a la figura del PM, pues se puede dar una planeación, una organización y evidentemente el objetivo de que se cumpla el proyecto en tiempo y en forma. Estamos en una profesión donde nos encontramos a la mitad entre un proveedor, un cliente, un mal necesario y una niñera. ¿Qué es lo que a ti te hace levantarte todos los días y acudir a tu proyecto teniendo estos dos elementos todo el tiempo? Pues sin lugar a dudas, como bien lo comentas, es como inevitable estas percepciones de nosotros, pero lo que a mí me motiva, me impulsa y hasta cierto punto me apasiona definitivamente es esa satisfacción de que mis proyectos o la mayoría de mis proyectos puedan cumplirse dentro de los parámetros que se esperan en tiempo, costo, en forma. Entonces, siempre, en la mayoría de las veces, porque no todas las mañanas nos levantamos con el ánimo al 100 y con toda la actitud, pero me impulsa o me motiva quizá el ego hasta cierto punto de decir, lo voy a lograr, sí lo vamos a sacar. Voy a ver las alternativas para que realmente se logre, ¿no? Inclusive, pues evidentemente siempre nos vamos a encontrar con complicaciones que nos hagan retrasarnos en algo, pero me gusta sentir como retos y eso me impulsa a buscar las alternativas para lograrlos en la medida de lo posible. Ahora ya hablamos de algunos aspectos que no son tan agradables, pero vayámonos del otro lado. Compártenos algún buen recuerdo que tengas profesionalmente de estos ocho años en los que has ejercido la gestión de proyectos. Pues, de los más épicos fue estando en Indra, en donde se acercaron conmigo y me dieron la oportunidad de empezar a gestionar un proyecto para el Banco de Costa Rica. Entonces, estuvimos viajando constantemente para, evidentemente, conocer al cliente y poder tener claro el alcance del proyecto, empezar a definirlo y afortunadamente, pues, por la buena relación que llegamos a tener y, bueno, sí me lo resaltaron como un logro que el cliente accediera a que dos, tres personas de su equipo se vinieran a recibir por un tiempo a México para que las cosas fluyeran, evidentemente, de una mejor manera y pues, tener un contacto más directo con el equipo del cliente. Entonces, pues, fue algo que incluso me reconoció el country manager en su momento de Indra y seguramente te lo reitero, yo creo que ahí influye muchísimo también la actitud de las personas, qué tanta química puedes hacer con ellos, cómo llegas, cómo los abordas, la confianza que les puedas inspirar evidentemente tu trabajo también habla, eso es un hecho y yo creo que con todo eso puedes lograr abrir grandes puertas y así es como nos vamos forjando nuestro camino. La profesión de gestión de proyectos no es algo que te enseñan en la universidad o no es una carrera base, qué le dirías a alguien que va empezando o que va saliendo de la universidad y se quisiera dedicar a la parte de gestión de proyectos? Pues mira, la verdad es que le diría todo los pro y los contra pero sin duda alguna pues que tenga súper claro que si eso es lo que le apasiona pues va a ser un camino muy grato independientemente de las adversidades que siempre se van a presentar seguramente le compartiría mis aciertos y también mis errores que yo llegué a cometer en el inicio de la gestión de mis proyectos como lo comenté hace rato pues tener la confianza en sí mismo para tener apertura acercarse a los equipos de trabajo y no asumir porque es gravísimo error no frustrarnos y tener súper claro el perfil porque lamentablemente si ya hay personas que hacen juicio de nosotros pues ya nos ponen como de alguna manera una careta sin que ni siquiera nos den la oportunidad de mostrarles nuestra forma de trabajar y pues eso que no se confunda como el liderazgo que desean traer con algo autoritario ¿no? porque yo creo que más allá de ser autoritario y de imponer tendríamos que ser unas personas un poco más empáticas y más equilibradas para tener un liderazgo realmente para mi punto de vista balanceado y más completo Roxana regresando un poquito a la parte de de qué prácticas utilizas dentro de tus proyectos entiendo que tú iniciaste con la parte del PMI obviamente con la certificación actualmente estás integrando alguna otra práctica dentro de tus proyectos sí tuve la oportunidad de certificarme hace un año en SAFE que es una metodología también ágil y como te comenté en la organización en la que me encuentro actualmente se inclinan más por esa metodología entonces seguimos seguimos practicando o teniendo proyectos en donde sean híbridos y puedas emplear de dos metodologías pero en esta organización se enfocan más por las metodologías ágiles entonces es en lo que últimamente me estoy enfocando un poco más sin embargo en la oficina de proyectos pues no dejamos de fomentar todo el tema del PMI incluso tenemos programados pensado programar perdón cursos para fomentar más esta metodología e invitar a los PMs de las diferentes direcciones a que se alineen y todos evidentemente vayan logrando sus objetivos pero pues también hay que hacerse con esta metodología y puedan ampliar su conocimiento no solo basándose en las metodologías ágiles sino también en la del PMI la profesión de gestión de proyectos el conocimiento que aplicamos dentro de los proyectos puede ser utilizado por algunos otros profesionales que no necesariamente se dedican a la gestión de proyectos compártenos un par de elementos que ellos pudieran utilizar independientemente si se dedican o no a la gestión de proyectos si claro bueno yo lo veo por ejemplo con los arquitectos de soluciones o los líderes técnicos con los que trabajo y como tú bien lo dices pues no precisamente es algo a lo que ellos se dediquen o no es su fuerte sin embargo yo creo que un par de elementos que pueden tener y que pueden llegar a ocupar o a ejecutar pues seguramente sería un seguimiento independientemente de que no tengas el perfil de PM yo creo que para que tus actividades salgan en tiempo y en forma puntualmente y de manera personal es monitorear y de alguna manera tener un control sobre eso y no necesariamente tienes que llevar a cabo todo el tema en general de gestión de proyectos y lo otro sería pues comunicación constante yo creo que independientemente de la industria del perfil que uno llegue a ejecutar la comunicación para mí es importante y se da y se debe de dar en todos los niveles independientemente del sector Roxana ¿cuál crees que sea el futuro de la profesión de gestión de proyectos en México? Pues considero que afortunadamente cada vez hay más organizaciones que apuestan por tener en su en su equipo Project Managers porque así lo veo yo se está tomando o se está dando más se le está dando más fuerza a este a este perfil pues por todos los beneficios que conlleva una buena administración de proyectos y todo lo que te puede ayudar evidentemente a ahorrar a prevenir o evitar teniendo una buena planeación un buen monitoreo un control sobre tu proyecto y estas prácticas afortunadamente creo que ya se les está dando mayor peso yo me enfocaría en comentar que yo veo un futuro pues enriquecedor y próspero para para todas las personas que se dediquen a la gestión de proyectos evidentemente siempre enriqueciéndonos con otras competencias pero sí creo que estamos logrando que se tenga un mayor peso en las organizaciones sobre este perfil a partir de que empezamos a trabajar de forma remota con los equipos cómo ha sido esta experiencia para ti pues mira la verdad es que no tenía yo inconveniente los primeros meses te refieres a la pandemia ¿no? sí correcto yo en mi trabajo normalmente teníamos un día asignado para home office al principio cuando pues bueno ya de plano nos dijeron es indefinido sí noté que tuvo que pasar algunas semanas para que la mayoría de las áreas nos alineáramos a tener y lograr una comunicación y seguimiento a nuestros compromisos y actividades en lo personal yo no he tenido ningún inconveniente más que evidentemente se extraña que puedas interactuar con las personas que puedas lograr mejores resultados quizá porque pues de manera presencial y cuando tienes un contacto directo pues a veces hasta se logran un poco más rápido las cosas pero noté este atraso solamente en las primeras semanas afortunadamente ya hoy en día pues como que esa barrera se ha ido disminuyendo y yo percibo a mis compañeros de trabajo más comprometidos incluso pues se ha leído que la estadística se inclina a que pues sí lamentablemente estamos trabajando a veces un poco más de horas que de lo habitual pero el compromiso se percibe hoy en día incluso pues la dirección general ha reconocido que hemos logrado mantener evidentemente la operación de la organización a un buen ritmo entonces pues no es como del todo grato evidentemente siempre estar así yo soy partidaria de que sea equilibrado días en oficina y días en home office pero hemos logrado mucho con todo esto que a todos nos agarró en curva y que no estábamos preparados para saber cómo actuar ante una pandemia a Roxana la podemos contactar en LinkedIn como Roxana Luna Roxana un gusto conocerte y para cerrar un comentario final y una referencia por favor un gusto igualmente conocerte Hugo pues muy agradecida por la oportunidad del espacio el tiempo de compartirles mi pequeña experiencia mi poca experiencia lo digo así porque estoy segura que me hace falta muchísimo por recorrer por aprender y es un hecho que las personas que estén interesadas en todo este tema de la gestión de proyectos sería muy muy enriquecedor que se motiven se apasionen y se enfoquen en realizar pues su trabajo de la mejor manera imponiéndose retos yo creo que es importante y un libro que les puedo recomendar yo creo que sería el de Decídete es un libro que te ayuda a tomar mejores decisiones tanto en la vida como en el trabajo es de los hermanos Hitt y a mí lo que me agradó de este libro es que te abre como el panorama de opciones de alternativas y de quitar de tu mente los stoppers que te pueden llegar a se te pueden llegar a presentar para tomar una buena decisión pero para mí lo más importante siempre es buscar alternativas no adelantarse a tomar decisiones pues de alguna manera rápida y seguramente es un hecho que te va a ayudar pues como lo comenté en lo personal como en lo profesional Roxana muchas gracias por tu tiempo seguimos en contacto gracias a ti por ahí es todo recuerda que en esta segunda temporada estamos publicando podcast y cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto agradecemos a Formatalento by Proyector por esta iniciativa y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com diagonal Hugo hasta la próxima